En Molstrock, la transpiración es señal de que un hombre es una buena persona. Allá no se juzga a la gente por su cara. Un hombre transpirado no es un desconocido. Es alguien que vale la pena conocer. A las mujeres de Molstrock les encanta la transpiración, pero donde vos vivís, la transpiración no garpa. Antitranspirante Sax. 48 horas de protección. ¡Gracias por ver el video!